bueno un saludo a todos dios les bendiga bienvenidos a nuestro estudio del evangelio de juan a los que puedan tener la cámara abierta yo les agradezco para poder tener como ese feedback de poderlos estar viendo que bueno en este momento ver caritas que están aquí en esta en este clase del día de hoy o en esta exposición de la palabra del día de hoy recuerde que estamos en el capítulo cinco y hemos arrancado desde el versículo uno al versículo dieciocho la semana pasada estuvimos en toda una introducción de lo que este capítulo nos traía y llegamos hasta el capítulo hasta el versículo cuatro entonces en este día yo quiero que antes que iniciemos yo quiero invitarlos a que hagamos una oración y le entreguemos este tiempo a nuestro buen dios mi buen dios yo te doy muchas gracias por esta por esta noche yo te doy gracias por cada una de las personas que aquí están conectadas señor gracias papá porque eres tú lo que los atraes eres tú señor el que les has colocado ese querer señor el venir a alimentarse el venir recibir de tu palabra señor yo te pido espíritu santo de dios que seas tú llevándome a hablar con de nuevo palabra que venga de ti palabra que debe ser fidedigna lo que está en la escritura pero tu espíritu santo de dios nos das el entendimiento para que también estas palabras no solamente se queden en nuestra mente sino que también bajen a cada uno de nuestros corazones quédate con nosotros y permítenos que este tiempo de poder aprender de poder estudiar sea un tiempo muy enriquecedor para cada uno de nosotros te alabamos y te bendecimos señor y nos quedamos en tu presencia amén y amén bueno familia estamos entonces en el evangelio de juan en el capítulo 5 y la semana pasada entonces estuvimos hablando o estuvimos centrados estamos hablando lo del milagro o la señal como lo llama el evangelio de juan como el evangelista juan lo llama el lo que sucedió en betesda cierto y allí entonces en esta en este lugar en betesda hay la curación de un paralítico y hablábamos la semana pasada nosotros hablábamos de una superstición que había con respecto que de tanto en tanto un ángel descendía dice el 3 y el 4 descendía porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba las aguas y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese dijimos que este texto no está cierto en todas las biblias sí porque porque en el escrito original no lo estaba entonces lo que se puede decir es que esto lo introdujeron luego para una explicación de la superstición que se tenía allí y es una explicación de tanto cultural social de las cuales estaban viviendo o sea porque había tantos enfermos paralíticos ciegos y cojos allí alrededor de este estanque era porque de tanto en tanto bajaba un ángel agitaba las aguas y que el que primero llegara era el que iba a ser sano es verdad es mentira nosotros eso no lo podemos no lo podemos constatar en la palabra de dios no está pero es importante hacer esa salvedad porque nos enseña que no es palabra de dios no es que el apóstol juan nos quería enseñar que el movimiento de las aguas se debía a que un ángel bajaba y entonces ahí venía a mirar el evangelista no nos está diciendo porque en tus originales textos no están sino que era una superstición una enseñanza no escritural y tenemos que entendernos que nosotros tenemos que centrarnos 100% en lo que la palabra de dios nos está diciendo y no dejar por ahí cabos cabos sueltos hablamos entonces también finalizando la semana la semana pasada cierto que aún este tema de lo que estamos hablando de esta de lo del ángel no era el tema principal del cual este capítulo 5 quiere hablar sino que el este van este capítulo del 1 al 18 estaba centrado en el relato de juan está centrado en algo diferente estaba centrado en la mirada de juan estaba centrada ahora en un hombre paralítico y esto es lo que vamos a empezar a estudiar a partir del versículo 5 aquel que quiera aprender más de lo que dijimos en la introducción de este capítulo 5 yo lo invito a que escuche el audio que va a quedar montado en nuestra canal de youtube de living stones christian church cierto entonces vamos a estudiar hoy y lo que dice entonces el versículo 5 ahora nos vamos a centrar en el hombre paralítico y lo que el señor nos quiere decir a partir de hoy hoy vamos un poquito largo y yo les quiero pedir que me tengan entonces también un poco de paciencia para que entonces podamos sacar el la riqueza más grande de lo que este texto quiere traer a nuestras vidas juan 5 5 entonces dice y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo entonces Jesús ha ido a Jerusalén está en el estanque betesda y allí entonces el señor se encuentra con un hombre que hacía 38 años estaba enfermo 38 años no sabemos cuánta edad tenía la persona en sí en ese momento pero literalmente es una vida entera postrado en su condición de enfermedad ahora de qué estaba enfermo para poder saber nosotros de qué estaba enfermo debemos de dar un brinquito al versículo 7 en el cual dice que el señor le responde señor le respondió al enfermo no tengo no no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo él entonces era una persona que era una persona lisiada era un paralítico de aquellos que nos nombró el apóstol juan en el versículo 3 donde nos describía la escena de lo que allí había en betesda así que entonces eran 38 años donde este hombre hasta estaba paralítico o como lo dijimos anteriormente paralítico traduce también seco entonces hace cuánto venía este hombre a este estanque buscando buscando su sanidad no lo sabemos tiene 38 años pero no sabemos cuánto hace que él está viniendo a este estanque a buscar creyendo en esa superstición acerca de de lo del ángel entonces no sabemos pero la queja que nos expresan nos da a entender que ayer era bastante tiempo que venía buscando que venía buscando sus sus sanidad ahora pongámonos en la situación de este hombre del cual nosotros estamos estudiando a partir de estos versículos cierto si usted y yo nos ponemos en la situación de este hombre nos colocamos en los zapatos de este de este hombre cierto esta la superstición de que el movimiento de las aguas hechas por un ángel traería sanidad a cualquier enfermedad están allí muchos enfermos de diferentes dolencias pero este hombre que era paralítico que era tuyido así que la posibilidad verdaderamente de que este hombre fuera el primero en entrar al estanque la verdad son nulas porque cuando veía que las aguas se movían mientras él llegaba allí era la probabilidad eran muy nulas digamos que de pronto los sordos un ciego un cojo tenían mayores posibilidades en en pos de poder recibir esa sanidad en lo cual ellos estaban creyendo según la superstición que se tenía allí allí entonces estaba esperando que alguien este hombre estaba allí postrado esperando que alguien se apiadara de él y lo cargare y lo introdujera en el estanque en el momento preciso en que las aguas eran agitadas esto ha sido entonces la vida de este hombre durante todo este tiempo que nos está hablando la palabra de dios ahora si usted y yo nos volvemos entonces al versículo 6 de este capítulo 5 nos dice cuando jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo quiere ser sano eso le dice el señor cuando jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo quiere ser sano entonces los paralíticos siempre iban a todos lados con una esterilla digámoslo como con un tapete una camilla la cual era fácil de cargar para aquel que tuviera misericordia cierto de transportar a este hombre del del lado a lado de un lugar a otro porque eso él estaba siempre a la merced de quien lo quisiera mover de un lado a otro y allí sobre este tapete sobre esta esterilla lo dejaba entonces acostado y miremos algo jesús el señor el todo el dios todopoderoso el omnisciente el que todo lo sabe sabía la historia de este hombre cierto y nos va a quedar comprobada aún más adelante nos queda claro que él sabía todo la historia de este hombre pero aquí parece ser que alguien le hace entonces un comentario sobre este hombre y el señor va y le dice quiere ser sano nos dice el versículo nos dice el versículo seis dice cuando jesús lo había acostado y dice y supo que llevaba ya mucho tiempo él le hace entonces esta él le hace esta 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 pregunta quiere ser sano y nosotros decimos qué pregunta es esta a este hombre que lleva tanto tiempo ahí postrado que esa quiere ser sano qué pregunta pues claro que si quería ser sano pero ojo a esto lo que nos muestra el evangelio es que jesús es el que toma la iniciativa de ir a buscar a este paralítico de ir y buscar a este enfermo y de sanarlo porque es la pregunta porque el señor jesús tomó esa decisión de ir tomó esa iniciativa de ir y buscarlo porque pues la respuesta a esto es por misericordia y miremos bien porque decimos esto que es por misericordia mire este hombre no conocía a jesús y eso nos tiene que quedar claro a nosotros y ahí a este momento este hombre no conocía a jesús no sabía quién era jesús no sabía que era un hombre que hacía milagros si él no lo conocía es más su respuesta a la pregunta de jesús es decirle que no tiene a nadie quien lo cargara y lo introdujera en ese momento justo después de que se movía las aguas jesús le pregunta usted quiere ser sano y él le dice señor le respondió el enfermo versículo 7 no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo y algo importante o algo a rescatar acá teniendo teniendo al señor delante de él su confianza estaba en que en la superstición su confianza estaba en que en algo porque porque no conocía a dios porque no conocía jesús y muchas veces ese es el problema de nosotros nosotros tenemos nuestra confianza puesta en muchas cosas porque verdaderamente creemos que conocemos a jesús pero usted y yo no lo conocemos verdaderamente porque donde usted y yo lo conociéramos verdaderamente nuestra confianza estaría única y exclusivamente quien en jesús así que la pregunta del siglo puede ser que motivó a jesús a sanar a este hombre pregúntese usted que lo motivó si arriba dijimos que por misericordia si pero estamos desarrollando desarrollando el por qué tuvo que ser por misericordia que motivó a este hombre que no lo conocía que tenía su confianza en una cosa totalmente diferente a que no eras jesús entonces será que a este hombre o sea a lo que motivó a jesús para sanar a este hombre fue la fe que tenía este hombre cuál fe no ve que ni siquiera entonces conocía quién le estaba hablando y a pesar de la fama que jesús ya tenía por todos lados que nos ha dicho ya el evangelista en otros momentos este hombre hombre no sabía que el que le hablaba era jesús fue jesús entonces el señor quien le dio de su misericordia y este es un muy pero muy buen ejemplo de cómo dios obra con el hombre y lo lo veíamos en el nuevo nacimiento cuando hablábamos en juan tres no hay nada en el hombre que puede impulsar a dios a escogerlo para sí es él el quien lo escoge y vemos aquí claramente lo que acabo de decir fue fue jesús quien escogió a este hombre para darle de su misericordia por encima de los muchos que estaban allí porque nos dice al principio el evangelio que allí en betesda cierto tenía muchos pórticos y decía dice el versículo 3 y así una multitud de enfermos sobre todos esos enfermos necesitados si jesús escogió a este hombre para darle su misericordia por encima de los muchos que allí estaban tal vez miles de los que allí estaban jesús fijó su mirada en uno solo que estaba alrededor del estanque y esto es tremendo cuando usted y yo lo llegamos a comprender en nuestro corazón fue a este a quien decidió darle de su misericordia sin tener nada que impulsara a recibirla y esto nos tiene que recordar a nosotros lo que dice la palabra de dios en el evangelio perdón el apóstol paulo en romanos 9 15 cuando cuando él dice pues a moisés dice tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca esto entonces es tremendo cuando nosotros verdaderamente entendemos lo que aquí está lo que aquí está pasando que es por misericordia por amor que el señor fija sus miradas en nosotros de púdala fijada en muchas más personas pero él decidió colocar la mirada en este paralítico que está aquí conectado con nosotros vamos al versículo 8 jesús le dijo levántate toma tu lecho y anda jesús aquí le da una orden el poder de su palabra le ordena que se levante eso lo que jesús le está diciendo y ahora hagamos otra pregunta bien importante según lo que nosotros estamos estudiando aquí en qué colaboró este hombre para que este milagro fuera hecho que hizo este hombre para que este milagro fuera fuera hecho o sea por misericordia el señor se fijó en él ahora el señor dice en el versículo 8 dice levanta toma tu lecho y anda ahora preguntémonos en qué colaboró este hombre para que este milagro fuera realizado para que este milagro fuera hecho la respuesta a esto es en nada en nada colaboró así como en nada colaboramos nosotros en nuestro nuevo nacimiento y lo veíamos vuelvo y lo repito lo veíamos cuando estábamos estudiando el encuentro entre jesús y nicodemo aquí nuevamente entonces estamos hablando de las dos verdades paralelas que tenemos en la palabra de dios la soberanía de dios por un lado y la responsabilidad humana y esto es pura soberanía de dios lo que estamos viendo en este momento jesús le ordena levántate y este hombre sintió el poder en sus miembros para hacerlo y se puso de pie tomó su lecho y anda y andó y anduvo y así lo hizo tomó la el tapete o la esterilla donde tantos años estuvo recostado todos los días y caminó y aquí lo único que a usted y a mí nos toca decir es gloria a dios por esta señal del señor que por misericordia hasta aquí nos ha enseñado más nos ha enseñado una vez más que él es el que toma él es el que da el primer paso él es el que busca al enfermo él es el que le pregunta que si quiere ser sano y él mismo es el que da la orden para poder verdaderamente ser sano entonces gloria a dios por eso que acaba de suceder aquí si yo no vamos al versículo 9 y al instante dice aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y ojo a la palabra al instante porque cuando él dice al instante no es un proceso no es que lisiado ahora ya no es lisiado sino que ahora es un cojito no es como esas sugestiones a veces momentáneas donde por un instante ante la motivación algo sucede pero que pasado el tiempo se vuelve al mismo estado no desde ese momento este hombre fue plenamente sanado después de 38 años y esto nosotros nos tiene que entonces en quedar claro cuando el señor dice al instante fue al instante no fue un proceso no fue que no fue en el momento que él fue sanado ahora bien porque entonces el apóstol paul perdón el apóstol juan nos trae este relato porque nos está trayendo juan este relato aquí en el capítulo 5 cuando él dice que cada una de sus señales es para señalar aquel que lo está haciendo que es cristo jesús sí aprendamos más de lo que el señor nos quiere decir en esta en esta en este tiempo o sea porque juan trae este relato porque trae esta 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 señal que jesús está haciendo sí es algo maravilloso sí es una señal maravillosa grande como muchas otras de las que cuando dice que jesús ha hecho no lo dijo en juan 2 cuando jesús estuvo en nazaret cuando estuvo en jerusalén y dicen en juan 2 23 estando en jerusalén las fiestas de las pascuas muchos creyeron en su nombre viendo las señales que él hacía jesús hizo muchas señales que el mismo apóstol aún no relata no lo dice en juan 20 30 dice hizo además jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos las cuales no están escritas en este libro nos está diciendo aquí el el evangelista entonces porque este entonces si está hay muchas que quedaron por fuera pero porque está así sabe muchos enseñan este conocido pasaje que hasta este momento hemos leído y hemos aprendido del estanque de betesda y se queda allí con la señal simplemente con el milagro sí y el señor hizo el milagro y el coca minó y entonces el señor es maravilloso y gloria a dios y es más muchas personas o muchas congregaciones escogen este nombre porque de betesda con el que quieren dar un énfasis con respecto a su congregación ya muchas veces hay iglesias que llaman betesda es porque entonces está dirigido que es una iglesia a hacer milagros los milagros que el señor decía sí pero entendamos algo no es el milagro el centro de esta enseñanza en este pasaje jesús hizo muchas señales y tal vez más llamativas que estas juan trae este relato porque lo que ocasionó este milagro o esta señal fue tremendo juan está trayendo en juan 5 esta señal por una razón por lo que ocasionó este milagro en la vida pública de jesús y que enfatizas lo van termino y lo va a terminar enfatizando en el versículo 9 dice juan 5 en el versículo 9 al finalizar dice y era día de reposo aquel día y aquí entonces con esta señal que nos está dando el evangelista dice jesús hizo entonces un milagro en un sábado de reposo en un a un paralítico a cargar su tapete o su esterilla cierto y aquí entonces se va a armar la gorda por eso cuando se está trayendo a nosotros esta enseñanza aquí en este capítulo 5 jesús decimos podemos decir nosotros jesús jesús porque no te esperaste un día más o porque no fue un día antes este hombre llevaba 38 años postrado que sería un día más que sería un día menos porque tuvo que ser en un día de reposo sabe por qué porque a partir de ese momento había llegado el momento del conflicto entre jesús y los líderes religiosos había llegado el momento en que los líderes religiosos fueran confrontado por el señor de señores y el dios de dioses vamos a ver hasta el momento entonces si nosotros somos conscientes vemos que lo que el señor ha hecho hasta el momento hasta lo que hemos leído él va a un lugar primero él va a un lugar donde se reúne con enfermos siguiendo que siguen una superstición elige a un paralítico y le decide darle su misericordia a este paralítico luego lo que está haciendo jesús es le sana y le ordena que cargue su esterilla y que camine que cargue su su lecho y que camine con ella el día de reposo el señor está prácticamente con aquí como termina esto está creando una confrontación directa con estos religiosos de la época y es lo que vamos a empezar a ver de aquí hacia abajo pero miremos por qué qué era el día de reposo yo sé que muchos han escuchado el día de reposo pero no saben bien o a ciencia cierta qué era o qué venía haciendo el día de reposo si nosotros nos vamos a la ley de que dios le ha dado al pueblo a este a este pueblo la ley de dios que ha dado este mandamiento nos podemos ir al éxodo vámonos a la palabra de dios busquen sus biblias éxodo 20 vamos a buscar éxodo 20 versículo 8 al versículo 11 éxodo 20 8 al 11 y dice la palabra de dios yo leo en reina valera acuérdate del día de reposo para santificarlo seis días trabajarás y harás toda tu obra más el séptimo día es reposo para jehová tu dios no ha no hagas en él obra alguna tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu criada ni tu bestia ni tu extranjero que está dentro de tus puertas porque en seis días hizo jehová los cielos y la tierra el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día por tanto jehová bendijo el día de reposo y lo santificó era entonces tan importante este día que el pueblo tenía que hacer una distinción entre los entre los otros días con este día de reposo que se le manda al pueblo que se le está mandando según este versículo extraigamos lo que está diciendo este versículo no trabajar este día eso es lo que nosotros estamos aprendiendo de lo que acabamos de leer dice que no debe de trabajar cierto ahora bien ahora bien tú sabes que que es no trabajar para un judío yo son unos berracos para trabajar en el buen sentido de la palabra sabe usted que es decirle a un judío no haga plata no haga plata un día la semana cuando ellos prácticamente son como unos imanes para el dinero usted un judío y un judío por lo regular tienen plata tienen negocios tienen muchas cosas entonces lo que jesús lo que perdón la palabra de dios le estaba diciendo aquí en esto que acabamos de leer era que ellos no trabajaron así que entonces uno de los propósitos de este día era que su pueblo confiara en que dios era el que proveía que le diga no trabaje no hagan no hagan dinero yo proveo ese día uno de los propósitos de este día de reposo cierto para el pueblo era que ellos confiaran en que dios era el que proveía para sus vidas dios es mi reposo no son mis esfuerzos no son mis labores no es mi capacidad tenemos que entender eso es dios confío en dios y tengo fe quien en dios el día de reposo si entonces nosotros lo vemos el día de reposo es un símbolo es una sombra de la obra y persona de cristo porque no es en nuestras fuerzas es en el poder de quién de cristo jesús que nosotros verdaderamente podemos obtener las las cosas nuestra confianza entonces en quién debe estar en mí en mis capacidades en mis labores en mis esfuerzos no debo de confiar en dios debo de tener fe quien en jesucristo el hijo de dios así que este día no era un día común y esto había que enfatizarlo constantemente al pueblo y encontramos que aún los mismos profetas reconda recordaban al pueblo este mandamiento tan importante si usted y yo nos vamos nuevamente a la palabra de dios usted se va a jeremías diecisiete vamos a jeremías diecisiete los que tienen la biblia vámonos al versículo veintiuno y al versículo veintidós cierto jeremías diecisiete veintiuno veintidós dice la palabra de dios así ha dicho jehová guardaos por vuestra vida de llevar cargas el día de reposo y de meterlas por las puertas de jerusalén ni saquéis cargas de vuestras casas en el día de reposo ni hagáis trabajo alguno sino santificar el día de reposo como mandé a vuestros padres ahora el énfasis era trabajo para lucro cierto se refería claramente a esas clases de transporte de carga que producía alguna ganancia y que se supone de pronto o se suponía que de pronto era un comercio le está diciendo no lo hagan y aquí jeremías les está diciendo no hagan eso en el día de reposo y posiblemente eso estaba pasando y por eso el señor lo estaba recordando recordando entonces teniendo en cuenta que esto es lo que el señor manda en el día de reposo a confiar en él cierto a no trabajar sino que él es nuestro sustento que pasaba los líderes religiosos judíos habían llevado esta ley que debe hacer de un gozo para el pueblo recordándoles que dios era su reposo reposo su descanso su confianza y lo habían convertido en una carga terrible con una serie de red de reglas que muchas veces eran ridículas y eso se habían convertido entonces en la costumbre cierto o en y que muchas veces lo vamos a ver en lo largo de este estudio en otros capítulos si es como el señor les dice ustedes creen a ley a reglas humanas y no a la palabra de dios verdaderamente entonces este era el verdadero sentido el día de reposo pero los religiosos de la época eran unas series ridículas por ejemplo vamos a ver un ejemplo de eso habían prohibido por ejemplo habían prohibido en ese día de reposo caminar más de mil metros es una palabra de dios no está cierto pero ellos habían prohibido caminar más de mil metros así que debían estar pendientes de cuántos pasos daban al día para no ir a pasarse los mil metros y no desagradar a quien a dios por ejemplo hay otro ejemplo si tenían una afección por ejemplo en la garganta podía tratarla tomando vinagre pero ojo no pueden hacer gárgaras porque eso demandaba un esfuerzo eso demandaba un trabajo pues así estaría entonces trabajando o sea si usted está mal de la garganta tome vinagre pero no haga gárgaras porque ya eso es pecado según las reglas que ellos habían dado miren otra regla que también habían colocado es mejor que no te mires al espejo no hay que que veas una cana y seas tentado a arrancártela y allí entonces también estaría haciendo un trabajo todo esto lo habían incorporado todas esta serie de reglas habían colocado un peso una una carga muy pesada a las personas que aún ni ellos mismos eran capaces capaces de cumplir entonces con esto tenemos que ver nosotros lo terrible cuando lo esto se volvía algo terrible cuando lo que simbolizaba era descansar en dios y confiar en él teniendo todo esto claro cierto volvemos entonces así que cuando este hombre que ha recibido la sanidad que el señor le dice levántate anda toma tu toma tu tu camilla y camina aquí se armó la grande cierto y allí están entonces los líderes religiosos de la época cuán diez vamos a leer cuán cinco del diez al trece vamos a leerlo cuán cinco del diez al trece y dice entonces los judíos dijeron aquel que había sido sanado es día de reposo no te es lícito llevar tu lecho él respondió el que me sanó el mismo me dijo toma tu lecho y anda entonces le preguntaron quién es el que te dijo toma tu lecho y anda y él le había y el que le perdón y el que había sido sanado no sabía quién fue quien fuese porque jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar ahora bien entonces sin duda alguna estos líderes religiosos y tenemos que quedarnos nos tiene que quedar claro algo en el evangelio de juan en el evangelio de juan cuando habla de judíos está haciendo referencia a los líderes religiosos cierto entonces acá dice cuando nos habla acá de los judíos ya estamos hablando los líderes sin lugar a duda los líderes religiosos conocían a este hombre que había sido sanado porque pues eran 38 años que estaba lisiado y que no era capaz no era no pasaba desapercibido cuando lo ven caminando a él cierto lo que dirige sus comentarios no es la sanidad no es la sorpresa no es el gloria a dios uy qué fue lo que sucedió sino que lo primero que señalan es que estás violando la ley estás violando la ley que nosotros hemos establecido ni siquiera que dios ha establecido sino que nosotros hemos que nosotros hemos establecido y esto nos va a mostrar a nosotros algo muy triste la tristeza que no esto nos va a mostrar a nosotros es que no les interesa a la persona lo que les interesa es el cumplimiento fidedigno a lo que ellos establecen y no lo que la palabra de dios está verdaderamente establece y ese es el poder de la falsa religión de la falsa religiosidad de la falsa santidad esclavizan al hombre con una serie de disposiciones que convierten la vida en una tragedia muchos hombres convierten la relación con dios en una tragedia invivible lo que debería ser un gozo vivir bajo la voluntad de dios lo convierten en la esclavitud de reglas humanas más no bíblicas y eso es muy triste que hoy muchas personas no caminen en los caminos del señor por todo ese tipo de cosas que muchas veces falsas religiones falsas iglesias se crean cuando eso ni siquiera está establecido bíblica bíblicamente y aquí entonces viene aquí viene entonces que el legalismo tan arraigable el corazón de los hipócritas religiosos y de eso se trata esta historia ahora sí señores de cómo jesús enfrenta al legalismo judío a partir de este momento que había convertido la relación del pueblo de dios en una amargura cuando este debía ser un día de gozo y de gozarse confiado y completamente en dios hacer el bien entonces interesarse en el otro como persona no se podía en ese día y eso es la hipocresía legalista pasar por encima de las personas y porque es las personas le importan a la verdad les importa muy poco así que este relato que trae el evangelista juan lo que pone como relieve es el inicio de la confrontación del señor oiga el inicio de la confrontación del señor con esos líderes religiosos que han convertido la ley de dios en una carga in inllevable y aquí tenemos que recordar cuando nosotros como iglesia estuvimos estudiando al principio de año el sermón del monte cuando veíamos en mateo los tres capítulos de mateo que estuvimos hablando concernientes al sermón del monte hablamos donde jesús comienza a confrontar a cada uno de estos legalistas y les dice que que si no superan la justicia de los escribas y fariseos no entrarán en el reino de los cielos y que como veía el pueblo como veía el pueblo a esas personas perfectas porque porque cumplían supuestamente todas las normas supuestamente pero como jesús les empieza a confrontar los confronta primeramente con la palabra dice esto lo que dice la palabra esto cierto lo que dice la palabra es por lo que ustedes piensan y han enseñado mal pero ahora usted lo tienen que hacer así esto lo que verdaderamente quiere decir la palabra de dios que ustedes con sus enseñanzas y sus tenebrosos corazones hipócritas nos han desviado y han llevado a que el pueblo tenga vaya a perdición de esta la pelea que jesús empieza jesús empieza a pelear con los con los estándares religiosos de la de la época si usted y yo nos vamos a mateo 23 4 dice la siguiente mateo 23 4 porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres pero ellos ni con un dedo quieren moverlas que les decía jesús a ellos ustedes son sepulcros blanqueados ustedes son unos hipócritas les decía y la historia de la iglesia siempre ha corrido a la par de este peligro que se disfraza de santidad hay muchas cosas que la iglesia ha creado y que no tienen ningún soporte bíblico y lo único que hace es hacer las cargas más pesadas para las personas porque cree entonces que existió lo que el sí los y diferentes sismos de la iglesia la lo que la reforma protestante con martín lutero porque porque la iglesia había introducido cierto dogmas que no eran bíblicamente correctos la iglesia ha creado y son que cargas o desviaciones que nos embolatan de la verdadera senda del verdadero camino que usted y yo tenemos que caminar un ejemplo de esto pues ya nosotros hablaba en unas sesiones y es por ejemplo lo de las las indulgencias eso no no tiene cómo sostenerse bíblicamente más embargo la gente lo hacía porque porque le convenía ahora por ejemplo otra otra carga otra cosa que se ha creado por ejemplo venimos de muchos vienen cierto o venimos a modo personal de de la iglesia católica sí y por ejemplo en la cuaresma colocan un día que es un día viernes donde no se come donde no se come no se come carne cierto la vigilia que llaman que más llamada es vigilia cierto dónde está eso bíblicamente sustentado no lo hay dónde está por ejemplo sustentado bíblicamente lo del salivato de los sacerdotes tampoco lo hay eso es que unas cargas pesadas que han colocado y por eso cierto por eso hoy por hoy vemos que en vez de disfrutar se ha vuelto en un peso hoy por ejemplo los sacerdotes que vienen del salivato por eso es que hay tanta perversión no estoy diciendo que todos hagan perversiones no porque hay sacerdotes también muy buenos muy y con con una una devoción verdadera pero como colocan cargas que no son capaces de llevar por eso han sucedido lo que lo que muchas veces ha sucedido entonces por eso nosotros debemos volver a la escritura y eso fue lo que sucedió en la reforma debemos ser guiados por el espíritu santo para poder nosotros entender lo que verdaderamente la palabra de dios nos está llamando y el lema de la de cuando sucedió la reforma cuando martín lutero cierto había un lema y el lema era la solo escritura y solo la escritura trae libertad porque desenmascara que las faltas las falsas profesiones de de santidad desenmascara que los malos caminos que no conducen a nada que son enseñanzas de hombres y no verdaderamente de dios juan 5 14 después le halló jesús en el templo y le dijo mira ha sido sanado no peques más para que no te venga alguna cosa peor aquí en esto como finaliza esto como lo finaliza este versículo nos está enseñando lo que yo dije más arriba de que el dios omnisciente que todo lo sabe le pregunta a él si quiere ser sano él sabía que él quería ser sano cierto y dije que más adelante nos vamos a dar cuenta que él si conocía mucho más de este hombre como termina esto para que no te venga alguna cosa una cosa peor él sabía aquí cosas más cosas acerca de este hombre que estaba para el tipo y cuál era la razón por la cual estaba así entonces vamos a hablar de este versículo después jesús nuevamente lo halló en el templo y le dijo mira ha sido sanado no peques más para que no te venga alguna cosa peor entonces jesús sanó a este hombre de su enfermedad que lo inhabilitó por 38 años pero lo que el señor hace luego con ir a buscarlo tiene un propósito jesús vuelve y se encuentra con él aquí ya vamos a dar un brinquito no nos vamos a centrar ahorita en los religiosos eso lo vamos a ver más adelante cierto pero vamos a ver cuál fue el propósito que jesús nuevamente se encontrara con él y tiene dos propósitos y vamos a ver dos propósitos para finalizar en esta en esta en esta noche el primer propósito que tiene jesús en ir a buscarlo y decirle lo que le dijo el primer propósito es que el señor viene a enseñarle que su sanidad debe tener como resultado una vida distinta de lo que venía llevando este es el primer propósito o la primera enseñanza porque que le está diciendo el señor no peques más que quiere decir no peques más literalmente es no sigas pecando no sigas pecando si ya no sigas pecando nuestra vida no puede ser la misma tenemos que entender eso nuestra vida al tener un encuentro con cristo jesús no puede ser la misma después de recibir la gracia que dios nos ha dado a nosotros la obediencia a su voluntad es una respuesta natural de que de aquel que verdaderamente ha recibido de su gracia cómo así que seguir pecando le dijo el señor entonces se nos puede venir a nuestra mente una pregunta y antes de que ustedes me la escriban o me la hagan ahorita al finalizar yo sé que ustedes lo que jesús le está diciendo lo que jesús le está diciendo aquí en este versículo mira ha sido sanado no peques más para que no venga alguna cosa peor a nosotros nos puede venir la siguiente la siguiente pregunta este hombre entonces había estado enfermo por su pecado esta advertencia que jesús enseña que las enfermeros quien nos quiere enseñar que las enfermedades vienen por el pecado por por pecar yo me enfermo es porque porque yo estoy en algún pecado y ojo que esto muchas veces hay enseñanzas cierto erróneas que muchas veces dice ay es que usted está tan enfermo últimamente eso es que usted tiene para un pecado guardado si eso es que usted tiene que confesar usted últimamente en su familia han pasado tantos desastres que sinceramente eso es que hicieron algo muy malo si muchas veces nos podemos llegar a preguntar y mucha gente muchas personas enseñan eso y eso está incorrecto pues tenemos tenemos que primero decir que no todas las enfermedades vienen a consecuencias de un pecado no todas las enfermedades vienen consecuencias o sea no podemos nosotros decir si usted está enfermo porque usted pecó primero que todo eso no es correcto porque si usted y yo no vamos a juan 9 del 1 al 3 juan 9 del 1 al 3 dice al pasar jesús dio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo rabí quien pecó este o sus padres para que hay para que haya nacido ciego si ve no era un problema de esta época en esa época también lo pensaban 3 respondió jesús no es que pecó este ni sus padres sino para que las obras de dios se manifiesten en él así que perdón pero en este caso específico cierto o sea aquí ya estamos viendo según este versículo que no todo tiene que ser porque pecó sino porque son para que las obras de dios sean manifestadas pero en el caso específico que estamos estudiando en el día de hoy cierto parece que si fuera por un pecado que él estaba cometiendo o que cometió en caso específico de lo que estamos estudiando cuál era el pecado dejemos el chisme cierto no sabemos la palabra de dios no nos está diciendo yo sé que usted y yo nos encantaría en este momento que nos dijeran que era lo que este hombre había hecho para poder estar postrado ahí cierto no mejor dicho a quien mató a quien hizo quien se nos vienen muchas cosas dejemos el chisme el punto es que este hombre no podía después de haber recibido la misericordia de dios seguir viendo de la mi perdón seguir viviendo de la misma manera moralmente eso es lo que el señor nos está enseñando es el primer propósito con que jesús va se encuentra con él y le dice esto primer propósito de esta búsqueda de jesús a este hombre es es cierto de que su forma de vivir tiene que cambiar cierto tiene que cambiar no puede seguir viviendo moralmente la misma de la misma manera ahora vamos al segundo propósito les dije que vamos a sacar dos vamos al segundo propósito es darse a conocer a este hombre sí recuerde él no sabía quién era él no sabía quién era ni cuando ahí lo dijimos ahorita cierto no fue porque él conociera que el señor lo quiso sanar ni por su fe nada sí y es más los los religiosos no le preguntaron quién fue él dice no sé porque jesús había desaparecido él no sabía ni siquiera quién es entonces jesús nuevamente se muestra a él sí y el segundo propósito es para darse a conocer ahora listo se ya está sana ahora tú vas a saber quién te hizo esto yo soy el que te sanó prácticamente lo que el señor le está diciendo este hombre tenía la oportunidad cuando jesús lo volvió a ver de depositar su confianza en jesús de creer en él cierto y de seguirle a él de seguirle a él ser uno de sus discípulos ser uno de los que le seguían pero qué hace este hombre qué hace este hombre cuando el señor viene y le dice esto y él identifica entonces verdaderamente quién es qué tristeza capítulo capítulo perdón versículo 15 juan 5 15 el hombre se fue y dio aviso a los judíos que jesús era el que lo había sanado mejor dicho salió a echar al agua que verdaderamente lo había lo había sanado este hombre responde como uno que desecha verdaderamente la gracia y la misericordia de dios a él no le interesa a él le interesaba solamente estar sano pero le interesaba muy poco quién lo había sanado y así somos nosotros muchas veces no queremos sino el milagro pero no queremos compartir tiempo ni conocer ni entrar en la presencia de aquel que me hace el milagro aquel que cambia mi vida aquel que me ha transformado entonces muchas veces estamos más interesados en la sanidad pero poco poco en aquel que nos ha sanado o que nos ha cambiado o que nos ha dado de su gracia y de su misericordia si ves como si nosotros si nosotros vemos entonces aquí los milagros no son la base de la fe que salva este hombre fue sanado pero fue salvado ese tema lo vimos cuando estábamos terminando Juan 4 donde decíamos que los milagros no es la base de la fe que salva y hablábamos y recordábamos lo de los 10 leprosos 10 sanados cierto uno agradecido y uno salvado los otros fueron sanados pero no fueron salvados entonces el hecho de que yo recibo un milagro no quiere decir que yo ya soy salvado sí entonces qué hace este ex paralítico al al no al al que Jesús se le revela y en el capítulo 15 dice el hombre se fue y dio aviso a los judíos entonces qué hace el ex paralítico que verdaderamente cuáles son las intenciones de este ex paralítico al ir y correr a las autoridades judías se sale el problema en el que estaba con las autoridades judías por haber cargado cierto un día de reposo y sea fue él el que me el que me dijo que lo hiciera o sea si yo estoy incumpliendo es porque él me dijo a ese es cáiganle a ese no a mí o sea es lo que quería era lavarse las manos en decir yo no tengo a mí hágame el favor no me juzguen juzguen a ese señor que me janó mejor dicho él es del problema sí y esto es que terrible esto es terrible esto es una muestra de lo que logra la esclavitud en las de las reglas humanas en el hombre la falsa religiosidad de la falsa santidad que aún siendo nosotros esclavos de ellos y viendo una vida viviendo una vida amarga preferimos seguir atados a ellos que vivir a la gracia del señor él prefirió seguir dándole rindiéndole cuentas a los religiosos que darle cuentas a jesús y esto es lo triste de esta historia versículo 16 y por esta causa los judíos perseguían a jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo sigue lo que aparece aquí entonces cuando nosotros estudiamos esto vemos que el hombre se desmarca completamente ya la mirada nuevamente de los de los religiosos en jesús y el otro se escabulló se perdió y se fue caminando recibió lo suyo y se fue que podemos entonces nosotros tener como conclusiones en el día de hoy o con todo lo que hemos estudiado en esta en esta sesión y en la sesión pasada porque entonces cierto hay un deseo en estos hombres destruir a jesús cuando jesús lo único que ha sido es manso y humilde acá el problema entonces la respuesta está aquí en la en la cuestión del sábado en la cuestión de que él está violando cierto las reglas que ellos han puesto no que dios ha puesto sino que ellos han puesto estos hombres quería estos hombres querían reglas pero no querían agradar agradar a dios querían mérito humano no querían que la la simplicidad del perdón divino ellos querían hacer algo por sí solos nuestro señor aquí está enfrentando el legalismo cuidido en su corazón el día de reposo y ojo familia que no sea sino la escritura la palabra de dios el espíritu santo el discernimiento que nos da para poderla entender la que verdaderamente dirija nuestras vidas si la próxima sesión que tendremos que va a ser mañana porque estamos en el ayuno durante cinco días pero durante cuatro noches vamos a estar reunidos mañana cierto veremos la presentación más clara de cómo el señor cierto enfrenta a estos hipócritas religiosos y cómo entonces él empieza a hablar de la autoridad del hijo de dios para poder hacer eso y poder haber ordenado y poder entre comillas violar el día de reposo amén yo los invito entonces a que oremos y una vez que oremos si tienen preguntas inquietudes dudas las podemos entonces dialogar mi buen dios yo te doy gracias por tu palabra en este día como tú nos enseñas como tú nos instruyes hoy lo único que te pedimos señor ayúdanos a bajar estas enseñanzas esta palabra tuya en nuestro corazón no queremos estar señor anchos de mente y estrechos de corazón ayúdanos a bajarlas a nuestro corazón a vivirlas porque tú eres el único que produces el querer como el hacer gracias por lo que voy a por lo que hemos aprendido ayúdanos a entender que nuestra confianza debe estar puesta en ti y que así entonces señor nuestra vida toda nuestra vida marchará bien ayúdanos a irnos siempre a tu palabra allí a la verdadera instrucción más no a enseñanzas o imposiciones puestas por hombres que no tienen ningún sustento que tu palabra sea el camino que tu palabra sea la luz que lo pedimos señor en el nombre poderoso de cristo jesús amén y amén